y bueno, felizmente hemos llegado ya a la cabaña ok, los voy a enseñar a la vista miren esa casita señores, miren esa casita verde que hay ahí que cómico está eso les voy a enseñar desde afuera como se ve la cabaña donde nos estamos quedando ándale, como está esto miren eso, que significa, vamos a ver después se averiguó que significa ahí nos estamos quedando está nevando, por cierto este es el carrito que nos trajo finalmente, primera vez que manejo en la nieve, todo sin problema estamos documentando tengo lo que llamo un libro de la felicidad pero en videos ah, de veras claro, colecciono momentos bonitos yo también tengo libros, como se dice aquí está nuestro guía de hecho, el dueño de este maravilloso y acogedor hogar y humildemente ahí está, por cierto, mira, inmigrante también aquí en Estados Unidos sí, inmigrante y hombre de éxito de Guatemala gracias a Dios, sí de Guatemala, Centroamérica ahí está gracias a Dios, me bendició me bendijo como le digan ustedes y por partida doble con todo y familia ya con todo y familia, sí